El hecho de cumplir 65 años se ha asociado tradicionalmente al inicio de la jubilación de una persona y en consecuencia su cobertura de Medicare, pero para muchos de los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial o Baby Boomers que están cumpliendo esta edad todos los días, incluyendo más de 428 mil en el área de San Diego este año, es posible que la jubilación aún esté a algunos años de distancia. Ahora, ¿qué significa retrasar la jubilación para la cobertura de Medicare? Bueno, muchos no están seguros y por eso esta mañana nos acompaña Irma Barajas Foster para explicarnos un poquito más de esto. Irma, muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué no empezamos por lo más fácil, Irma? Para los que no sabemos, primero que nada, ¿qué es Medicare? Medicare es un programa federal de salud para personas de 65 años de edad o mayores o para personas menores de 65 años de edad que están descapacitadas. Ahora, ¿por qué es importante que los Baby Boomers empiecen a ver sus opciones en relación a Medicare en este momento? ¿Por qué es importante? Cuando se trata de inscripción inicial de Medicare es importante que las personas estén conscientes de inscripción inicial que también se le llama IEP en inglés. Durante este periodo estas personas tienen 7 meses para inscribirse en el Medicare que empieza 3 meses antes del mes en que cumplen los 65 años y 3 meses después. Ahora, Irma, ¿qué pasa con las personas que ya tienen los 65 años, siguen trabajando todavía? El Medicare, la opción que ellos tienen es agarrar el Medicare o agarrar un seguro privado. ¿Qué es lo mejor para ellos? Las personas que continúan trabajando después de los 65 años tal vez tengan seguro a través de la empresa por la cual ellos trabajan. Sin embargo, eso no quiere decir que no necesiten el Medicare. Lo que nosotros recomendamos es que ellos averigüen a través del Departamento de Recursos Humanos o Coordinadores de Beneficios para que sepan si es conveniente que ellos obtengan el Medicare en ese momento o es mejor que ellos esperen un tiempo necesario. Claro. Irma, me comentabas de meses y de plazos, 7 meses, 3 meses. ¿Por qué es importante que las personas empiecen el trámite, por ejemplo, 3 meses antes? ¿O qué es lo que pasa con los plazos y evitar recargos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es importante que las personas estén conscientes de estos plazos porque podría haber multas. Por ejemplo, una persona tiene un periodo de 8 meses después del mes en que deciden jubilarse para ingresar a la parte B del Medicare. Si estas personas no toman ventaja de estos 8 meses, esto podría resultar en multas que podrían ser permanentes mientras que la persona tenga la parte B del Medicare. Y estas multas son parte de la parte del Medicare y es más de la prima tradicional. Ok. Ahora, además de cumplir 65 años, Irma, ¿qué necesitan las personas para iniciar su proceso de registrarse con Medicare y con quién lo pueden hacer? ¿A dónde van? Aparte de tener 65 años, la persona debe haber trabajado en los Estados Unidos y pagar taxes al Medicare por 10 años o 40 trimestres. Ok. Nosotros recomendamos que vayan a que llame al Medicare o que también pueden ir al Medicare.gov. También nosotros recomendamos que vayan a la página de soluciones de Medicare.com. Perfecto, Irma, información muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Espero que usted en casa haya tomado notas, sin lugar a duda, la información necesaria para toda nuestra comunidad. Seguimos con más de Experto San Diego, ahora del otro lado del estudio. Adelante.